¿Cómo empezaste a hacer lo que te apasiona? Empecé a jugar a los dos años y cuando la asistente de mi mamá me dio unos palos de Mickey Mouse y tiré muchas bolas. Desde chiquito quería leer y escribía con las letras que me sabía. Hacía combinaciones muy raras como... Yo vivía en Puerto Vallarta. Yo vivía en un foto. Había un alberca y diario me aventaba mortales. Así todos los días. Siempre me ha gustado dibujar y siento que es más fácil expresar las cosas. En mi escuela abrieron un taller y me dieron ganas de intentarlo para ver si lograba hacer un proyecto o algo. Mi mamá un día me dijo, si no te gusta lo que tenemos hoy para comer, es muy sencillo, prepárate algo que a ti te guste. Y desde ese momento fue cuando ingresé a las cocinas y empecé a cocinar. ¿Qué quieres ser de grande? Pues a mí me gustaría llegar hasta los Juegos Olímpicos. Van a ser en Francia y yo quiero llegar a esos Juegos Olímpicos. Uy, no, yo creo que diseñadora. Me gusta mucho el diseño y pues seguir con la marca o igual hacer otra. Golfista. Real. Pues yo espero poder hacer otro proyecto que sea muy grande y que rinda más frutos para poder dedicarme profesionalmente a la robótica. Mi objetivo principal es poder abrir restaurantes en donde pueda expresar mi amor por la cocina. Difícil. Escritor, director de cine, diseñador de videojuegos, ya. Pero artista de comer. Cuatro cosas. ¿Qué aconsejarías para alcanzar los sueños? Pues que no se rindan y que sigan su sueño porque algún día eso les va a rendir fruto. Pues que venzan todos sus miedos si están muy cansados, que digan yo puedo más, si están débiles o todo eso. Que le echen todo el poder que tengan. Que se fijen en algo que les guste y que igual nada más relajarte y sacar lo que tú sientes. Que no tengan miedo a arriesgarse a crear y emprender indistintamente de la edad. Siempre que les apasione algo, luchen por ello. Que sigan sus sueños. Una vez que te conviertas en escritor, no hay vuelta atrás. Tienes que seguir escribiendo. Cada tiro, o sea, cada canasta, cada pot. Disfruten lo que están haciendo.